Oiga mi querida, cámaras delatan a Galés Fresco que fingía estar en coma para no ir a la cárcel. Esto lo trae el diario La Última Noticia el día de hoy. Y es una historia insólita porque fíjate que es tan ganso este hombre, Galés, digamos, de... De Galés. Renumido, de Galés. Claro. Se llama Alan Knight. Estafó a su vecino en 40.000 libras o por 40.000 libras y eludió a la justicia durante dos años. Este hombre incluso llegó a entubarse para fingir que estaba en coma y que no podía respirar. Por supuesto la esposa, que ustedes la ven en pantalla, que era cómplice del asunto. Porque como tanto... Mira, mira, estamos viendo imágenes de este hombre, pero mira lo ganso que es. Oye, pero... Este Galés de la historia que pasamos a contar para engrosar la literatura picaresca y deja pálido al lazarillo de Tormes, aquel chico que le robaba el vino a su amo, ciego, tomándoselo luego con una pajita. Bueno, eso es un alpargata al lado de esto. Porque Alan Knight no tomaba vino en pajita, pero sí se hacía a pasar. ¡Ay, ay, ay, Diosito mío! Sí, se hacía a pasar. Uy, casi te trapica y dice una cosa terrible, terrible. Casi, casi. Se hacía pasar por cuadrapléjico para no ir preso. Y es que el pícaro galés de 47 años fue acusado de fraude tras estafar a su vecino en Gales del Sur. Con el truquito consiguió eludir durante dos años un proceso judicial en el que la policía lo estaba investigando, por supuesto, por robarle 40 mil libras. Esto es más o menos 60 mil dólares, ¿cierto? 30 millones de pesos. Así es. A su vecino, al que cuidaba y que padecía de Alzheimer. ¡Oh! Oye, macabro. Con la plata se compró un station y se dio unas regias vacaciones junto a su familia. Obvio, por eso es que después lo estaban ayudando con la tremenda mentira. Desafortunadamente, el señor Richards, es decir, el enfermo, se encargó de cuidarlo mientras iba desviando los fondos de su cuenta, dijo el detective Harry Paul de The Guardian, el diario. Cada vez que los investigadores y la justicia lo llamaban a la corte, este hombre alegaba graves problemas de salud y sostenía que estaba tan enfermo que incluso sufría convulsiones que lo dejaban en estado de coma. Su esposa le prestó y se prestó para la farsa y afirmaba que sus padecimientos comenzaron después de que su marido se rompiera el cuello al caerse hacia atrás cuando se le fue encima la puerta de un garage. Mira la historia, bien montada. Oye, hay gente que es muy... Uy, qué buena imaginación. Bueno, finalmente, Helen escribió cartas de autocompasión al imputado local, ¿cierto? Y a la policía y a la prensa diciendo que su esposo no podía ni moverse, que no podía ni hablar. Y lo logró incluso convencer, logró convencer a la gente de que él se encontraba en estado de coma. Decía que Alan era incapaz de moverse solo y de entornar los ojos. Y para que la mentira resultara creíble, el acusado llegó a ingresar al hospital en silla de ruedas con un tubo de oxígeno. Bueno, el asunto es que todo esto, la mentira duró cerca de dos años, pero fíjate que el pícaro galés fue descubierto cuando las policías rastrearon el uso de su tarjeta de supermercado. Y muérete que consiguieron imágenes del hombre entrando al supermercado. ¿Cómo puede ser? ¡Milagro! 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 Se mejoró. De repente, el día y la noche ya está bien. Las cámaras de seguridad del supermercado los delataron. Obvio, por ganso, pues. Consiguió imágenes la policía de la vigilancia en las que la perlita caminaba y conducía no solo su auto de lo más tranquilo, sino que su propio automóvil. O sea, el carrito del supermercado y después se subía. Yo creo que se mejoró. De un día apagó. Es un milagro. Obvio. No se acaso la gente que se mejora de un milagro. Y hay otras que quedan embarazadas también milagrosamente. Bueno, Alan se declaró culpable finalmente el día martes en la corte por 19 cargos de fraude, robo, falsificación y el 7 de noviembre, 7 de noviembre, recibirá su sentencia. Oye, la gente que... Hay gente tan caradura. Bueno, a través, no solamente mienten a través de... Mienten que algo queda. Claro, de la cara, sino que hay gente que miente a través de las redes sociales, inventa identidad de falsa. Hay que tener mucho ojo con los frescolines que también, por ejemplo, el caso de que salía en su propia trampa, esta mujer que usaba gas, o sea, no gas, oxígeno, porque estaba muy enferma para pedir plata. Y no tenía nada, no estaba enferma, no tenía nada. Y decía que tenía cáncer. Se cortaba el pelo, se cortaba el pelo para decirle a su pololo, mira, se me está cayendo el pelo con la quimio. Ay, por favor, qué enferma. ¿Para qué ver el nivel de mentira de alguna gente que en el fondo va en desmedro de personas que realmente están enfermas y sí necesitan ayuda? Qué barro. Bueno, en el caso de este otro, gente que están enfermas y necesitan atención y qué sé yo. Vamos a cambiar.